¿Qué es la ley de fibrosis quística? Es de interés nacional y obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir el 100% de las prestaciones médicas de los pacientes de todo el país, tanto sea medicamentos, equipos médicos, terapias de rehabilitación, traslados, todo lo que sea indicado por el profesional especialista de los centros de FQ, de pediatría y de adultos, además de los estudios de diagnóstico y seguimientos relacionados con la enfermedad. Otorga acceso inmediato y de por vida al certificado único de discapacidad, implementa la pesquisa neonatal por fibrosis quística como práctica obligatoria tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas y crea un banco de drogas único nacional para el tratamiento de todos los pacientes.